¡Ah! 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 El que es un puntero izquierdo más que ya es Felipe Salomoni, ¿no? Salomoni, sí señor. Tiro de esquina para River, vendrá desde el vértice izquierdo, espera Moreno, espera Panicelli, el tiro de esquina de Godoy va por el segundo palo arriba del cabezazo. ¡Gol! 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 De River, llegó Panicelli en el cabezazo, un buen centro de la izquierda, ganó Fresquito, el recién ingresado, de cabeza al palo más lejano de Villanueva, gana River, lo hizo Panicelli, a los 30 minutos de este segundo tiempo, uno para River, cero para Patronato. Justo ahí vemos, por la vía menos pensada, Panicelli, un 86, impuso su altura, el cabezazo, cruzado, de pique al piso, el más difícil para el arquero, el cordobés marca su tercer gol en reserva. ¡Gol! 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 ¡